Música Esto es algunos conceptos básicos que tienen que ver con producción y conducción de un noticiero de televisión. Algunas clasificaciones que ustedes tienen que conocer, como en los medios, especialmente de la televisión por aire, que es la soberana, cómo se conceptualizan a los noticieros de televisión. Podemos tener el noticiero diario, que puede estar al mediodía y a la noche. Hay noticieros diarios a medianoche también. O sea, que uno sabe por grilla de programación que hay un noticiero en ese horario. Después están los canales de noticia, que las 24 horas se dedican a las noticias, como Crónica, TN, que son canales de noticia. Los especiales, aquellas coberturas especiales que se hacen, por ejemplo, en las elecciones. Esos son programas de índoles informativo que se dedican a un evento en particular. Y luego están los noticieros internacionales, que suelen aparecer en la grilla de los canales por aire los fines de semana, que son informativos dedicados a, justamente, noticias de otros países. Luego, cómo son conceptualizadas las noticias, cómo son armadas las noticias, cómo son expuestas o presentadas las noticias. En estos formatos de trabajo con la noticia, podemos tener la noticia en directo. Es decir, yo estoy haciendo un registro de eso que se está pasando, supongamos, la asunción de un nuevo papa. El canal puede estar retransmitiendo lo que la RAI, la televisión italiana, está emitiendo en ese momento. Entonces, el vivo es un vivo en directo, pero es una retransmisión. Puede ocurrir con algún otro evento, donde también aparece el hecho noticioso en directo. En general, suele ser algo que está ocurriendo en otro lugar y al medio no le dio la posibilidad de enviar un corresponsal. Entonces, toma la señal de otro medio que comparte lo que está recogiendo con el canal. Sí, después está la noticia en el lugar de los hechos. Esto es propio de los móviles o de los corresponsales, donde está el periodista del medio cubriendo el evento. Esta es otra modalidad de abordaje de la noticia. Luego están las noticias editadas, es decir, que desde que inicia arranca el BTR hasta que cierra el BTR, está todo editado. Hay un proceso de edición entre la voz del locutor, los testimonios y las imágenes, totalmente editado. Y luego hay otra que se llama las colas, que ya lo vamos a ver esta conceptualización, que es cuando va a la imagen y se monta el periodista o el locutor, monta la voz arriba de esas imágenes. Estas son noticias comentadas. El comentario es en vivo, a veces es un falso vivo, pero en general es un vivo. Se diferencia del editado donde todo está montado previamente. ¿Se entendió hasta acá? Vamos a ver cómo es la estructura de un noticiero de televisión. Esto es siempre así. Por eso les digo, estas cuestiones son genéricas. Después, cómo se rellenan estos elementos va a depender de cada canal en particular. Pero este es el formato base. Aparece una cabecera de presentación, es esa placa inicial, que suele tener algún movimiento, un sonido, el logo del canal, a veces el logo del informativo. Hay una placa inicial donde se presenta al noticiero. Luego, la primera imagen que va a ver en general, porque ustedes van a hacer observaciones en este primer ejercicio, pero acá puede haber una variación. En general, lo primero que aparece es el saludo del presentador o los presentadores y se pasa inmediatamente a la noticia principal o sumario. Este sumario o noticia puede ser, a ver, me paro, aclaro. En esa primera salida, luego de la placa, puede aparecer el periodista, hablando de la noticia principal del día. Hay una noticia muy relevante, que es de agenda y no la puedo ignorar. La está cubriendo en medio, tiene un móvil en la calle, tiene información nueva para compartir y aparece ese primer tratamiento de entrada. Apenas saludan, se presenta esa la gran noticia. A veces se la llama noticia a venta, porque es la noticia que atrapa al televidente para que se quede en el noticiero. ¿Por qué digo esto que es noticia a venta? ¿Y por qué necesito atraparlo? Porque en general, en el horario que está saliendo ese noticiero, todos los demás canales también están emitiendo noticieros. Entonces, yo tengo que hacer que elija mi noticiero y no otro noticiero. ¿Se entiende? Entonces, puede haber eso, noticia a venta al inicio. O directamente se pasa a los sumarios o titulares o los principales, perdón, títulos de las noticias que se van a ir tratando en el transcurrir del noticiero. Bueno, que son una suerte de sumario, ¿no? Como dice acá. Luego, está la noticia de portada, que puede aparecer después de los titulares o puede aparecer antes de los titulares. Esa noticia de portada es la que yo les dije recién que se suele llamar noticia a venta. Y es tan importante para el medio que tiene sí o sí la cobertura del móvil. Está el móvil in situ, está en el lugar de los hechos recogiendo datos frescos, novedosos, que le va a permitir al televidente estar nutriéndose en el minuto a minuto de lo que está pasando, sobre lo que está aconteciendo con ese hecho noticioso. Así que lo que suele ser la noticia de portada o la noticia de venta, siempre, siempre va a tener al móvil. Trabajando en el desarrollo de esa noticia. Bueno, y después van a aparecer esas noticias que yo sumaré, presenté al inicio. Van a ser tratadas en el transcurrir del noticiero en bloques temáticos. Van a aparecer locales, las nacionales, las económicas, las políticas, las deportivas, que a veces no necesariamente están acompañadas por una placa de presentación. A veces sí, a veces no. Van a ver que los noticieros trabajan este tema de los bloques temáticos de manera diferente. Pero es cierto que aparecen temas. El deporte lo va a tratar una persona en particular. Si se habla, hay un columnista de salud aparecerá. Si hay un columnista de economía también aparecerá. En algún bloque particular. Y luego se cierra con una noticia que tenga una suerte de espectacularidad, una noticia broche, que pueda o le permita a los conductores o al conductor una narrativa. Como para cerrar lo noticioso de la jornada. Se despiden los presentadores o el presentador. Y ahí suele aparecer el pronóstico extendido con todos los detalles del HTH. Y obviamente la estructura audiovisual se cierra con una placa muy similar a la placa de presentación o a la cabecera de presentación del noticiero. Esta cabecera de cierre, que tiene, conserva una animación muy similar a la inicial, con una estructura visual muy similar, es un poco más corta. Pero así se cierra el noticiero. Esta es una estructura base. Y ahora cuando ustedes analicen en la observación van a notar cuánto de esto aparece. Aunque solamente yo les pido que la observación de ustedes sea del primer bloque. Nada más. Pero bueno, es una estructura de un noticiero. Bien, en total se supone que un noticiero dura 40 minutos. Si alguno de ustedes quiere hacer un control de un noticiero completo, cuánto dura, bueno, mírenlo ustedes. No está pedido para este práctico, pero les puede ayudar. 40 minutos porque después vienen los cortes comerciales, ¿no? Lo demás se rellena entre toda la publicidad que tiene el canal en esa hora. Mira, en esos 40 minutos se logran desarrollar aproximadamente 12 noticias. Entre generales, políticas, deportivas o de interés humano. Más de 12 noticias es muy difícil que aparezca en un programa de noticias. Por eso se dice que cuando se hacen las titulaciones al inicio hay que tratar de que cada título no ocupe más de 15 segundos. ¿Se dan cuenta lo corto que tiene que ser la titulación al inicio? No puedo hacerme, leerme una noticia. Yo a veces veo en los prácticos, los chicos de televisión que se leen toda una noticia como si fuera un boletín informativo de radio. Y no, 15 segundos. ¿Qué puedo decir en 15 segundos? Bueno, tiene que ser evidentemente lo sustantivo de esa noticia. Por lo tanto, voy a buscar palabras cortas y simples para que poder no solamente tener oraciones cortas, sino decir lo más posible en tan poco tiempo. Hay clasificaciones o tipologías de noticias que se utilizan en los noticieros. Están las noticias duras y las noticias blandas. Estas dos son claves. No sé si los que dieron periodismo esto lo vieron, pero las noticias duras son aquellas donde hay más contexto, hay más carga de dato, hay mucho análisis detrás, mucha contextualización. Y las blandas son aquellas que tienen más carga emotiva y que se trata de la vida común de las personas. ¿Se les ocurre algún ejemplo para diferenciar qué tipo de noticia entraría en dura y qué tipo de noticia ingresaría en blanda? Una noticia dura puede ser la del otro día que pasaron en el noticiero, un hombre que le habían robado todo, le dejaron en el local de ropa que tenía. No sé si lo pudo ver. O sea que era bastante dura verla. Fíjate lo que dice acá. Noticias duras son hechos susceptibles de análisis e interpretación. Noticias blandas son hechos emotivos o aspecto anecdótico que trata de la vida de los seres humanos. Podría ser un crimen. Claro, claro. Claro, es que ustedes están tratando duro como que son crudas. No es duro o crudo. ¿Duro no sería algo relacionado por ahí a algún descubrimiento científico o algún informe sobre, no sé, por ejemplo, ahora las vacunas del COVID o algo así? Sí, pasa por ahí las noticias duras. Les voy a dar un ejemplo. Una noticia dura sería qué va a pasar con la hidrovía. ¿Por qué es una noticia dura? Porque está totalmente distanciada de la cotidianeidad de la gente. Si bien afecta nuestra economía y a largo plazo afectará el bolsillo de cada ciudadano, porque la hidrovía no es un tema menor, tiene que ver con soberanía, tiene que ver con ingresos al Estado y por lo tanto con recursos disponibles como para mejorar las condiciones de vida de la generalidad de las personas. Está muy distante de mí la hidrovía. O si yo me pongo a analizar qué pasa con el Mercosur. O si yo hablo de, no sé, la apertura de un puente para que ingresen extranjeros, para el turismo extranjero. Esos son duras. Cuando más distanciado está de lo cotidiano, más duras son las noticias. Cuando más distancia lo veo de mi día a día. Lo cierto es que es así. Existen este tipo de noticias. Esta terminología que yo les doy son terminologías teóricas. No es que las inventé yo. Aparecen en los manuales donde uno, donde existe el tratamiento con lo noticioso, ¿no? Acá yo se lo estoy presentando en televisión donde se nota mucho más esta diferencia entre la noticia dura y la noticia blanda. Pero existe en todo hacer periodístico. Todo periodista, sea en gráfica, en radio o en televisión, se apropia de alguno de estos formatos. Las más duras o las más blandas. Las más blandas son las que mejor funcionan, lo saben todos, especialmente las empresas periodísticas. Y por eso enfatizan mucho más el contenido en estas noticias. Noticias súbitas y las noticias en desarrollos. Las súbitas son esas que aparecen y que, bueno, a veces son tan inesperadas que no hay manera. La tenés que mencionar o tenés que derivar al móvil que estaba destinado a un lugar a que vaya a otro lugar para cubrir algo que está pasando. Porque justamente súbito quiere decir eso, ¿no? Algo que acontece de pronto, ¿no? A eso se refiere. Y después están las otras que son lo contrario a estas que son las noticias en desarrollo que vienen ya pasando hace varios días o incluso semanas o, como el caso de los contagios por COVID o muerte por COVID, que ya lleva dos años, son noticias en desarrollo que siempre van a aparecer en un noticiero. No, no pueden no estar. Yo tengo que dar datos. Tengo que, o por ejemplo, recién lo mencionó alguna compañera que habló de las vacunas. La llegada de las vacunas, la cantidad que está llegando a Rosario, cuánta gente se está vacunando, qué rango etario se está vacunando o con qué tipo de enfermedades están considerando para citarlas. Entonces, esas son noticias en desarrollo. También hay otras noticias en desarrollo que tienen que ver con, ¿se acuerdan cuándo? El tema de las desapariciones, la desaparición de esta nenita pobrecita que la convirtieron también en un objeto de show donde se hubo un seguimiento por varios días hasta que se la encuentra la nena de donde estaba esta chica, ¿no? Estas son noticias en desarrollo, donde el noticiero le dedica ya un tiempo a ese tipo de noticias. La otra es la noticia de secuencia. La noticia de secuencia son aquellas que a mí me permite una preprogramación. Por ejemplo, yo puedo hacer algún editado previo, supongamos, el cambio de la sede de la Copa América, ¿no? Se acuerdan que las sedes eran Colombia-Argentina y ahora aparentemente es Brasil. Entonces, a mí me permite que yo haga una noticia de secuencia donde cuente que cuando se eligieron las sedes, los acontecimientos de Colombia, lo que está pasando, la situación epidemiológica en Argentina, que lleva a que se cambie la Comebol, creo que es la Liga, ¿no? No estoy hablando desacertadamente, es la Comebol, que cambió la sede a Brasil. Entonces, puedo permitirme una serie de preestablecer incluso una suerte de informe donde voy mostrando cómo el acontecimiento noticioso se fue desarrollando. Por decir un ejemplo, puede haber otros más en este sentido. Bien, estos son el tipo de noticias de la que se nutre un noticiero de televisión. Duras, blandas, súbitas, en desarrollo, de secuencia. Bien, ahora, la nota central, la nota de venta, la nota que recordemos en la filmina anterior, la llamábamos, en la primera cuando hablábamos, la decíamos nota de portada, noticia de portada, ¿se acuerdan? Bueno, la noticia de portada, o la noticia central, o la noticia de venta, dependerá porque a veces los canales le dan diferente terminología, pero si a ustedes les sirve la noticia central, la más importante, ¿cómo se presenta? La noticia central, en general, se presenta al inicio del informativo, o luego de los títulos, donde hay una introducción breve que hace el presentador sobre la noticia, mirando cámara. Luego, se pasa a una secuencia de acontecimientos o imágenes, que puede ser comentada por el mismo locutor o conductor del programa, mientras las imágenes están pasando, o pueden estar grabadas, montadas sobre esas imágenes, por eso se dice un falso directo. Se va desarrollando esas imágenes con la locución de fondo, ahí aparece una postproducción que se da sobre esas imágenes, donde obviamente van a aparecer gráficos, información que aclara, pueden ser zócalos, puede ser infobar, que la infobar es esa, que no es un zócalo, sino son textos que van apareciendo en diferentes momentos de la imagen para enfatizar o alguna expresión, algún dicho de alguien o alguna cifra. En general, en los noticieros no se usa el infobar. El infobar se suele utilizar más en los documentales o en los informes. En los noticieros alcanza con el zócalo, que es lo que habitualmente se va cambiando. En una nota montada o editada ya está, ya está puesto. El videografista no pone nada, no tiene que poner ningún zócalo. Sí lo pondría cuando aparece el locutor hablando ante la cámara en el zócalo, que va a aparecer seguramente como entrada a la nota. Y luego se cierra esa venta de nota, que puede ser con nuevamente el periodista ante cámara o el locutor ante cámara, agregando un cierre a lo noticioso. O sea, cámara en vivo, imágenes con montaje, testimonios, ruido ambiente o como sea que se lo planteó, vuelta al periodista o al locutor para que haga un remate, que a veces ese remate suele ser interpretativo. Una especie de explicación, pregunta o proyección de a dónde puede llegar el efecto que puede tener este acontecimiento. Cuando ustedes hagan las observaciones de los programas de noticias, que yo les pido que hagan, observen cómo acontece. Esto suele aparecer en el primer bloque. O sea, que es el bloque que ustedes tienen que analizar, así que lo tienen que poder ver. Vean cómo cada uno de los canales trabaja esta noticia central o noticia venta. Porque también es cierto que cada canal le va a dar su impronta. O cada noticiero. Porque ahí estaría lo diferencial. Porque si todo hace exactamente lo mismo o lo hace del mismo modo, qué gracia tiene. Bien, lo cierto es que cuando yo me planteo cualquier producto audiovisual y el noticiero no es la excepción, yo tengo que estar pensando en tres elementos que tienen que componer lo que el televidente vea. Lo visual, es decir, qué va a ver en ese encuadre, en ese video. O qué va a escuchar, es decir, qué es lo que yo voy a decir o qué se va a decir en esa edición o qué sonido puede acompañar, sea una música de fondo, que en la edición se suele utilizar, o sea un sonido ambiente. A veces no necesito ponerle un tema, una pista de base musical como para darle dramatismo o darle emotividad a la imagen montada. A veces se alcanza con el sonido ambiente, ¿no? Una marcha, el ruido de la marcha, la gente gritando y protestando puede ser mucho más efectivo que poner una pista sonora de base. Y el nivel textual, es decir, yo presento, tengo que tener en cuenta la imagen, el sonido y el grafismo. ¿Qué va a ir en el zócalo? ¿Qué tiene que informar el zócalo? No puedo desconocerlo, no puedo presentar ninguna imagen sin tener esos tres elementos considerados al momento de trabajar en un noticiero de televisión, una noticia. Las presentaciones de la noticia tratamos de que sean siempre cortas, siempre se inicia en generar del mismo modo, cámara ante, el locutor ante la cámara, el periodista ante la cámara, mirando, presentando la noticia, no más de 10 o 15 segundos y se pasan a las imágenes. El locutor o el periodista o aparece al inicio de la noticia o al cierre de la noticia, pero no durante toda la noticia, porque lo audiovisual es movimiento. Y si yo pongo una persona acá hablando, se llama el mal del busto, porque parece un busto. Es el efecto de usar mal lo audiovisual y poner una persona busto, que habla todo el tiempo y vos lo estás mirando y que no me dice nada, no me transmite nada, porque audiovisualmente yo podría estar cocinando y es lo mismo. Si en audiovisual alguien puede despegar la vista y seguir entendiendo, estoy usando mal lo audiovisual. La persona debería no poder despegar nunca la mirada de lo que está viendo para poder comprender. Ahí estoy usando bien lo audiovisual. Si la persona se pone a escuchar radio en la televisión, se está usando mal el lenguaje audiovisual. Por lo tanto, para atrapar la mirada, que es lo que busca la televisión, porque si no sería radio, 10, 15 segundos del locutor o del periodista y después imágenes. En general, esto se usa mucho cuando se trabaja los títulos, los principales títulos del día. Y acá dependerá mucho de la capacidad de la buena dicción, del buen uso de la presentación de la noticia. Ustedes ya están en tercero, saben cómo se trata una noticia, pero no solamente cómo se lee, sino cómo se construye. Ustedes van a tener que hacer para este ejercicio, cuando hagamos la práctica, los textos informativos. Traten de no usar demasiados sensacionalismos, adjetivaciones, ni tampoco tanto dato duro. Ahí volvemos al dato, dice que me obliga a mí a interpretar, a reflexionar, porque la televisión tampoco es para eso. Para reflexionar e interpretar es la gráfica. La televisión tiene que ser lo suficientemente atractiva como para que la persona se informe, se informe correctamente, entienda lo que está pasando, pero sin que yo la esté obligando a que tenga que estar tan atento al dato, a la cifra, al nombre, al lugar, ya que las imágenes deberían acompañar esas ideas. Bueno, ¿cómo se presentan las noticias que tienen imágenes? Están dos tipos, las colas y los BTR. Las colas son cuando el locutor va, a veces, como decía recién, aparece él, después aparecen las imágenes, y el locutor va contando la noticia en vivo. Puede darse una escena en la que él pudo ir nada más que al cámara a cubrir el evento noticioso, entonces lo que se hace es se le agrega el contenido noticioso que el cámara no puede decir, porque no es periodista, solamente cámara, el locutor la va relatando arriba de la imagen. Suelen ser muy cortas y no superar los 45 minutos. En este caso, el recurso más importante es el sonido ambiente, para darle más frescura y más sensación del vivo y lo, digamos, lo noticiable. Lo noticiable es porque aconteció recientemente, porque está pasando, porque es. Entonces, esta idea de lo noticiable, si yo le permito el sonido ambiente, me da más credibilidad. Y el VTR es un video ya montado, editado, con los gráficos, con la voz del locutor, con los testimonios. Puede durar entre 50 segundos a 1 minuto 10. Es muy propio, dice, de los móviles, porque a veces el movilero lo que hace, mientras no está al aire, recoge notas, recoge imágenes, la manda al canal y los editores editan, montan todo eso que él recogió previamente. Entonces, sale en vivo el movilero y presenta la nota. Y aparece el informe ya montado, con los testimonios, con las imágenes, que no lo podría hacer en el tiempo que tiene él de salida al aire que le permite el canal. Entonces, como él no podría, entre que va y recoger el testimonio, que toman imágenes, le llevaría mucho más tiempo, entonces, manda todos estos productos, lo presenta en el vivo del móvil y aparece el informe. ¿Qué tener en cuenta para presentar un noticiero? Esta es la postura correcta. Apóyate en los dos pies. Apoyen los pies firmemente en el piso y ligeramente separados para mantener el equilibrio. El peso corporal debe distribuirse siempre entre los dos pies y nunca sobre uno u otro de manera alternada. Si están sentados, la altura de la silla debe adaptarse a su contextura física para que puedan apoyar cómodamente las manos y los antebrazos sobre el escritorio. Es importante que no queden escondidos detrás del escritorio ni tampoco demasiado altos. Lo ideal es que se sienten sobre sus isquiones, con el cuerpo cerca del borde de la silla, sin apoyarse en el respaldo y con los pies en el piso. No apoyados en la silla. Nunca se balanceen sobre la silla ni jueguen con ella. Recuerda no estar muy encima de la mesa del presentador ni muy abajo. No apoyes tu peso en la mesa. Esta es la postura correcta. Recuerda Recuerda que los movimientos que hagas frente a la cámara llamarán la atención del televidente. No rasgues la mesa es señal de nerviosismo. No tapes tu rostro. Tienes que estar atento a tus movimientos pues la cámara puede seguir enfocándote. Esta es la postura adecuada. En pareja deben inclinarse un poco hacia su compañero. No muy de frente ni tan inclinados. Así. No olvides que la pareja de presentadores tiene que tener una altura similar para dar armonía a la toma. No dejes de ver la cámara tres segundos antes y tres segundos después de presentar la noticia pues pueden seguir grabando. Bueno esto con relación al pararse al estar con el otro. Siempre recuerden esto de que no es una postura bípeda es uno de los pies más inclinado hacia el costado sin que eso signifique que yo descanse el peso de mi cuerpo y quede así medio inclinado. Si no tengo que mantener el equilibrio del cuerpo pero un poco ¿sabe por qué también es el tema de que el pie tiene que estar un poco más inclinado? Hacia uno de los hacia un ángulo porque si yo tengo que trasladarme es más fácil que mi cuerpo se despegue de manera natural al caminar al tenerlo al pie inclinado que si los tengo a los dos paralelos donde va a quedar una cuestión más mecánica y torpe al tratar de caminar. Ensáyenlo en su casa para darse cuenta. Y también con relación a cuando estoy con otro trabajando no puedo ponerme ni de perfil ni puedo ponerme muy de frente que lo esté mirando así a mi compañero. Tengo que quedar en una posición que nunca pierda el contacto con la cámara pero que también me permite mirar a mi compañero sin que resulte algo mecánico. Que resulte natural mirarlo y natural mirar y natural mirar la cámara. No tengo que olvidar nunca que la cámara la tengo que mirar. Y esto pasa cuando camino también. Cuando camino voy a caminar de un modo tal que nunca pierda el contacto con la cámara. Por eso digo esto se podría aprovechar mucho más si estuviéramos en el aula de televisión y lo pudiéramos ensayar. Ahora vamos a ver un video que nos habla de la mirada a la cámara. La mirada es muy importante porque a través de ella hacemos contacto directo con la audiencia. Recuerden que cuando miramos fijo al lente de la cámara el espectador siente que lo miramos directamente a los ojos. Hay una conexión un pacto una complicidad entre ellos y nosotros. Es importante que puedan leer una información alternando la vista entre el papel y la cámara para no perder nunca el contacto con la audiencia. Le volvió a ganar a Libertad de Sunchales por 69 a 63 en el Orfeo Superdome. En caso de leer desde el teleprompter no fijen la mirada a la cámara permanentemente. Intenten bajar la visión hacia el papel para que el discurso parezca más natural. Las cámaras deben estar ubicadas a la altura de nuestros ojos y siempre debemos estar atentos a qué cámara está saliendo al aire para seguirla con la mirada y no interrumpir el contacto visual. Nunca desvíen su mirada al detrás de cámara o a los costados. Anunció que la llamada píldora del día después anticonceptivo. Siempre deben sostener la mirada hasta que estén fuera del aire incluso si ya dijeron todo lo que estaba previsto. También deben cuidarse de no decir ni hacer algo que no tenga que ver con el noticiero si no están seguros de estar fuera del aire. También esperando por ver a su jugador preferido. Lo vemos. Sí, como les decía. Tengan cuidado con los movimientos rápidos de los ojos y con los parpadeos constantes porque pueden dar apariencia de nerviosismo y distraer al público. subió apenas un 1,9%. Bueno, esto es un poco exagerado los gestos que hace la chica, ¿no? Pero a veces suele pasar que cuando ustedes están naturalmente ante cámara revolean los ojos y hacen así cuando piensan y esto es esos gestos exagerados. No se van a dar cuenta hasta que ustedes se pongan a a a a ensayar frente a cámara. Es muy importante que ensayen y que hagan con relación a la mirada, chicos. Fundamental. Nunca olviden dónde está el lente de la cámara. Nunca olviden. El lente de la cámara tiene que quedar a la altura de mis ojos. Yo, si voy a trabajar con el celular, voy a tratar de buscarle, me voy a poner como compromiso fundamental que el lente tiene que quedar a la altura de mis ojos, el lente del celular tiene que quedar a la altura de mis ojos y tiene que quedar derecho. Si yo lo pongo así y hablo así al celular, quedo en contrapicado y por lo tanto la imagen queda distorsionada. Yo tengo que tratar de buscar, esto digo, para todos los prácticos, pónganse a ensayar en su casa para que el lente de la cámara le quede a la altura de los ojos. Para todos los prácticos que vayamos a hacer de aquí en adelante y ni qué decir para el trabajo con... Bueno, vamos a cuidar los gestos, es otra de los temas ante la cámara. ¿Por qué? porque no solamente tengo que prestar atención a la mirada, a cómo me paro, a cómo me siento, sino también a los gestos. Fruncir el ceño, tener cualquier tipo de tic, levantar las cejas, realizar muecas, poner cara de enojado o muy serio, sonreír estática y excesivamente, ensanchar las fosas nasales, guiñar el ojo, limpiarse los dientes con la lengua, rascarse la cabeza, fruncir la nariz, dejar la boca abierta, morderse los labios o humedecerlos con la lengua, mascar un chicle. Si están parados, dejen que sus brazos cuelguen relajados pero firmes al costado del torso y unan las manos a la altura del abdomen o sostengan una lapicera o una hoja. Si están sentados, lo ideal es que el brazo repose al lado del cuerpo y el antebrazo se apoye sobre el escritorio cómodamente. En esta posición, las manos deben ubicarse siempre sobre el escritorio y mantenerse quietas aunque estén juntas, separadas o con los dedos entrelazados. Eviten ciertos vicios como endurecer los dedos, el gobierno asegura que ya se incrementaron, dar golpes en la mesa, con la ayuda de la policía lo pudieron sacar, jugar con cosas que ayuden a mantener unidas las manos, en el Orfeo Superdomo presentando su nuevo disco Anoche, realizar movimientos demasiado lentos, tampoco rápidos, torpes ni nerviosos, de sonido y de las compuertas, tirar la cabeza hacia atrás, apoyar los codos sobre el escritorio, abrir y cerrar los puños, jugar con sus dedos, tocarse la cara o la boca al hablar, tocarse las orejas, rascarse, cruzar los brazos, o inclinar la cabeza hacia un lado. Todos estos movimientos no solo quedan mal estéticamente y producen la distracción del espectador, sino que también traen problemas a la proyección y calidad de la voz y producen tensiones en diferentes zonas del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.